miren 2, 4, 6, 8, 10, 12, esta es solamente una parte todavía falta la cocina, falta bastantes lugares todavía Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más, les cuento con mucha alegría y mucha tristeza que nos vamos a mudar, señora muñequita así es, a un lugar más amplio, más grande, así que ahorita estamos con toda la mudanza, tenemos muchas cosas tenemos un chambón gente, como está diciendo mi esposa, tenemos que llevar la ropa de nosotros, la ropa de los bebés, la tele, la refrigeradora que tengo dos bueno gente, acompáñenme, acompáñenme, como se muda Marquito, mudanza en Japón, ya les vamos a mostrar después el nuevo lugar también gente bueno, hemos comprado varias cajas gente, para meter todo, así que acompáñenos en nuestra mudanza, acá los niños también van a ayudar un poco, ¿no? vamos, vamos, pasado un día gente, vamos a empezar con la mudanza, miren, ve como es la preocupación, la chamba, todo esto que ya me creció la barba encima, bueno, les voy a mostrar un poquito, vamos a hacer un tour house creo que nunca les he mostrado, bueno, ya han visto, ¿no? diferentes ambientes de mi casa, pero hoy ya les voy a mostrar un poquito más detallado está Miyuki, hola Miyuki, ahí está Misaki bueno, les cuento, ahí también está Chie, hola Chie hola ¿qué estás haciendo? estoy mirando vas a ayudar en la mudanza, ¿ya Chie? vas a ayudar, ya les cuento gente, que ya saqué el aire acondicionado, ahí vi un aire acondicionado, yo mismo lo he sacado bueno, acá dormía la Tochimi, también ya les saqué el aire acondicionado acá están las cunas, las bebés, tenemos que llevar ese colchón y esa cama también aquí está el pasadizo, aquí están mis gorritos, acá está la bandera de Rufi bueno, tengo que llevar todo gente, todo, todo esto, miren, la televisión, mis bolsos este ropero también ahí, 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 la cama, camarote de Chie ese escritorio eso macho pero bueno, eso no es tan pesado, ¿no gente? lo más pesado es acá también tengo un montón de cosas ropa, más ropa juguete eso macho, la tele, la compu la silla la lata todo ese escritorio de Chie, ¿no? tiene sus libros Chie para el que estudie, por ahí también están sus libros de español ya llegaron ya las terremotos ¿qué pasó, mis niños? ¿qué estás buscando? ¿qué estás buscando? van a llegar a la mudanza, aportense bien, porque si no le cae, ya saben, ¿no? ¡Oh no! ya aquí tenemos la ducha, ¿no? con ofuro japonés ahí es la zona para lavandería, ¿no? nuestra lavadora para colgar nuestras cosas acá tenemos un lavatorio para lavarnos, ¿no? es amplio, es amplio está el bañito jiji ha decorado mi esposa bueno, aquí es el genkang, ¿no? para guardar nuestros zapatos todo no, este zapato ha sido grandecito, gente no me puedo quejar lo hemos enrejado porque las bebes ustedes saben aquí está la cocina ustedes ya la conocen ya donde hemos grabado varios videos de cocina he comprado esto para ponernos los platos, los vasos es muy, muy bueno también lo más pesado, gente para nosotros va a ser esto la refrigeradora que tengo dos, ¿no? esto va a ser lo más pesado realmente refrigeradoras y bueno, ¿no? lavadora no pesa mucho bueno, ya le hice un tour gente por mi casa es chiquito pero acogedora he comprado varios cartones gente, miren cartones grandes para meter ropa esas cosas a ver, vamos a ver cuánto hay uno, dos, tres cuatro, cinco, seis aquí vamos a meter todo lo que es ropa tazas platos, ¿no? cubiertos vamos a ver, vamos a ver bueno, manos a la obra gente, ¿no? ya chile chile me va a ayudar, ¿ah? aquí está la pequeña chile ¿qué estás haciendo, hijita? es el colegio de catamono ah ¿y por qué no habla español tú? eh ¿estás guardando tus cosas de colegio? eh miércoles ¿a ti qué curso te gusta más chile? mamá sansu ¿sansu? ¿matemática? miércoles va a salir ingeniera ingeniera de minas, ¿ah? ¿ustedes qué están haciendo? ya, van a guardar también ya, guardan, guarden guarden ustedes también ahí está su cama de chile ya guardó su ropa ya miren a su macho cantidad de ropa de chile uy, uy, uy ¿es ropa de tuyo o de quién? ¿ropa de quién es? ¿cí es? ya ¿ahí? papá papá mamá mamá ¿cí es? ¿cí es? ¿cí es? ¿cí es? ¿cí? ¿cí? ¿e? ¿me? ¿me? ¿yú? ¿quí? ¿y? ¿me? ¿me? ¿sá? ¿sá? ¿quí? ¿y? muy bien ¿ahí tú? mamá mamá papá papá ¿mí? ¿yú? ¿yú? ¿quí? muy bien ya ya le falta a Misaki ya ahí nomás ya cierra 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 ya cierra acá cierra guarda ya muy bien una caja listo vamos a ver qué está haciendo por allá la muñequita ¿qué estás haciendo Diosito? ¿qué crees? ¿qué estás haciendo? estás botando la cucaracha, la araña gente bastante ropa ¿no? medio flota la caja ya mira ya no me está muy muy pesado no más porque se va a romper ¿ah? se va a romper y la canción bueno ahí está ya está quedando limpio ¿no? o bien grande ¿no? ese ropero ¿no? parece pero si ya no entra más es un macho mira saca, saca esa caja de Iphone mira ¿qué puede? a ver muestra puras cajas acá usan Iphone no más gente gente pituca mira este del Iphone este del Iphone 10 creo que 9, 8 ¿no? este del Iphone a los últimos ¿no? el 13 y el 14 miércoles gente esta gente de Jesús María tienen plata ¿están ayudándolo? ¿ves o nada? nada están mirando su dibujo contá que no molesten para mí suficiente ¿no? contá que no molesten ¿ya? ya vamos vamos comenzamos seguimos seguimos gente ¿te gusta Chela el nuevo lugar que vamos a vivir? ¿te gusta? ya hemos sido ¿no? Sachi está contenta gente bueno es un paso grande que hemos dado gente bueno ya les contaré en el próximo video hoy día es solamente mudanza acá también está el Masatoshi mira hijito venga ¿cómo estás hijito? ¿todo bien? habla pues a ver papá papá mamá hoy tú no hablas ¿no? tú ya está bebé ¿no? recién va a cumplir tres años gente en noviembre así que todavía tiene para rato ¿no? este está evolucionando más rápido que la gemela ¿sabes? ya vamos a hacer vamos a hacer lo principal que es la mudanza esta casa amigos tiene dos balcones ¡ah! ¡so macho! miren ve este balcón que está lleno de basura mis cooler este San José ¿no? gente que lo rompió Miyuki se subió ahí lo rompió este carro pagueo un cha que bueno ¿qué vamos a hacer ¿no? gente ya está en la basura este balcón es muy bueno gente porque acá cuelgo mi ropa ¿no? como podrán ver ahí van dos aire acondicionado ¿no? del cuarto de Tochimi y de la sala ya lo saqué también miren así ha quedado ¿no? este es el panorama gente de mi barrio ex barrio de aquí unos días bonito ¿no? yo les recomiendo gente los que viven en Hamamatsu los barrios los condominios de Enshuhama son buenos son buenos amplios como ya vieron tres cuartos ¿no? pueden vivir en esa torre también o en estos que están al costado que también son muy buenos también hay una salida de escape miren gente aquí abres y se abre una escalera ¿no? en caso no funcione ¿no? bueno en caso de emergencia no quieres escaparte no funciona el ascensor o pasa algo ¿no? extremo me voy a llevar mis ávilas también ya vamos 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 cuidado cuidado con cuidado para dentro para dentro colabore ya sabes tú me has roto la vez pasada el San José no se sube ahí ya si no ya sabes todo peñiscada ya no se sube ahí ese es Masatoshi ya esta vez ya le compré gente con mesita ¿no? para que coma bueno le estamos poniendo toallitas siempre porque para que no se ensocie para que dure ¿no? está bueno este es el otro balcón gente que da con la otra calle dos balcón tengo ¿no? ya le saqué el aire acondicionado también por acá ¿no? y bueno dos balcones es grande ¿no gente? yo les recomiendo este barrio no es bueno y amplio pueden vivir en esa torre como les digo estos zapatos también departamentos son amplios ¿no? de tres cuartos ¿no? para el que tiene familia grande es bueno voy a mostrarle mi closet gente voy a salir del closet vamos a ver si Marquito es austero o no es austero en la ropa gente lo voy a mostrar un poquito nomás mira Che Che está grabando ahorita porque mi esposa está más ocupada vamos a ver vamos a mostrarle cinco prendas al azar si son de marca o no son de marca a ver esta a ver ah mírame umbro es un bucito que me gusta usted está ahí que a mí me gusta hacer deportes ¿no gente? otro bucito este bucito de Mizuno también que usted está en que soy deportista ojo cerrado ¿ya? cualquiera cualquiera ¿qué marca es esta? Vilabón puro marca no más gente el marquito se ha pituqueado gente otro otro a ver acá este también creo que es Vilabón gente de marca realmente acá están todas las ropas que son caritas gente por eso lo pongo acá ¿no? pero bueno algo trabajo pues gente no trabajo me doy mi gustito esta ropa a ver esta casaca bonita ¿qué marca es? Colombia bueno acá está ya lo que es basura esto es una ropa barata ¿no gente? que uso el día el día casual práctica bueno gente algunas ropitas si yo me doy mis gustos no lo voy a negar trato de comprar algo bueno y para que me dure más que todo siempre hay que andar fashion no anti fashion bueno ya vamos seguimos seguimos gente voy a ver un poquito de mi ropa hay de todo ropas de marca y ropas que no son de marca también no me hago problema uso lo que tengo ¿no? bien todas las cajas que hemos sacado gente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve falta más gente falta todavía vamos a preguntarle a Chia a ver que está haciendo ¿qué está haciendo hijita? estaba hablando cosas y peluches ¿peluches? ah la chia es la que colecciona peluches también ¿cuántos peluches tienes Chia? cien mil ¿cien mil? ay ya Chia avanza avanza todo eso saca también todo eso ya todo 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 el peluche también como este departamento es alquilado gente todo lo que hayamos destruido se podría decir nos van a descontar ¿no? para entrar a este departamento hemos pagado tres meses adelantado aquí yo pago 40 mil yenes hemos pagado 120 mil yenes adelantado ¿no? bueno todas las cosas que destruyamos nos van a descontar de la garantía se podría decir ¿no? ya tres amigos de la mudanza esto está demorando tenemos tiempo para entregar este departamento felizmente aquí estoy cocinando les voy a enseñar que he cocinado gente son tallarines amigos con salsa de carne salsa de tomate pero no tiene carne le he echado pollito no mano he hecho dos ollas dos sartenes gente porque para comer bastante pues en familia somos bastante ¿no? eso que tan chiquito todavía cuando crezca ¿cómo será? bueno voy a avanzar un poquito la mudanza gente luego voy a comer estoy viendo acá un poquito de noticias peruanas Panorama vamos a sacar todos los zapatos aquí vamos a ver qué zapato usa Marquito antes usaba puro tigre tigre la famosa tigre para hacer educación física acá está mi Jordan ay 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 están cochinitas estas son mis zapatillas para correr ya están hechos miércoles gente miren ahhh Marquito compra otro no sea tacaño bueno estas que son Adidas acá tengo otras New Balance tengo pocos zapatos gente no soy de colección muchos tengo lo básico lo normal lo normal ahí están las Crocs ahí están las Nights de la muñequita que hay acá hasta ahí están las Adidas de la muñequita acá están las Crocs para verano uno que ya falta poco ya ya vamos a guardar gente rapidito nomás acá también están los zapatos de los bebés miren veas machi listo ahorita todos los zapatos tiene que ser práctico no que bolsita que esto que loto zapato se va a ensuciar un poquito pero bueno ya ahora vamos a taparlo cerrar la caja con el tape y nombre bueno zapatos cuarto día gente de mudanza esta mudanza está demorando un montón estoy haciendo poco 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 no es que lo estoy haciendo solo no gente con mi esposa nomás ella ya está chambeando también luego les contaré en qué está trabajando me está ayudando llevando un poquito guardando pero bueno ya mañana es el último día gente que vamos a llevar todo de un porrazo con un camión grande estoy armando acá las cunas de la bebé le quiero enseñar algo bien curioso miren ahí está mi colchoncito tengo que llevar toda esta cama también gente porque no hay plata para comprar nuevo miren lo que he encontrado bueno dice la gente que poniendo cebolla como mis bebés han estado con gripe gente como dos semanas le hemos puesto cebolla mirenme pero mi esposa se ha olvidado de retirarla ya está brotando ya debe tener dos semanas fácil bueno con niños gente no se puede tener la casa limpia acomodada todo en orden porque bueno los que tienen niños ya verán vamos a retirar los cuadros también miren aquí esto es un cuadro cuando recién estaba embarazada chile ay 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 bueno continuamos continuamos gente todavía me falta un montón tengo que desarmar la cama también verdad gente no nos vamos a mudar nos vamos a Perú miren toda mi cosa usted me tiene en un container gente vamos a llevar la olla para secarapulcra acá está mi aire acondicionado esa es la verdad gente nos vamos a Perú así que hasta mi bolsa de Perú mirenme como se mete bolsa de rafia rafia le dicen que compré en Gamarra todo gente he comprado un container gente para meter todas mis cosas si nos vamos a Perú pues falta un poquito más gente falta la cama las cosas más pesadas refrigerador esas cosas todo lo vamos a meter gente todo lo vamos a llevar buen día gente hoy día si lo bravo vamos a cargar las cosas más pesadas la cama la refrigeradora la lavadora voy a traer el camión ahorita vamos a dar una escobadinha una limpiadita un camión una chatarra gente pero bueno es lo que hay bueno felizmente que ya avanzamos bastante ahorita va a venir una gente a ayudarme también día 5 de mudanza una semana para mudarme estoy llevando mi frazada gente lo justo son mañas 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 que ya me he mudado varias veces para no arañar el piso esto lo ponen debajo de la refe las cosas pesadas y cuidan el piso pues gente dale 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 más dale más dale más dale más dale más vos para adelante para adelante 10 centímetros primer viaje gente ahí estamos la referi todas las cosas las vitrinas ahí Richie le está dando consejos al tío cómo adelgazar dice ahí está Richie buen día Richie Richie está ayudando lo justo ahí también está el tío Luis ala tío tranquilo tío el tío sabe manejar camión ya continuamos continuamos bueno que tenemos ascensor todo práctico tío todo práctico ahí está para que no te canse no te dé hernia ya 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 falta la otra refrigeradora esto se han adueñado del ascensor aquí está mi esposa que tal muñequita hay muchas cosas hay que estar ahí votando hay que ver hemos votado bastantes cosas ¿no? falta porque hay muchas cosas que están de más ¿no? espero que sea la última muranza porque ya no ya no te vas quieres mudar pero te das cuenta bastante hay tierritas se acumula bastante polvo hay que estar limpiando una vez dos veces por año general falta todavía bastante gente ya estamos acabando las camas todo la cosa grande la cosa grande ya principal la cosa grande estamos acabando gente avanzando avanzando es difícil llevar la tele con cuidado por favor mi tele este no este en el camión no vamos a llevarlo en el carro no más se llama lo verdad sube sube estos son unos loquillos gente son unos loquillos no hagan estos nunca 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 son unos loquillos tengo que ir agarrando la cosa porque no se cae todo gente el hecho que maneje a 5 kilómetros por hora ¿cuánta poco este es tercer viaje vamos a hacer cuatro viajes está limpiando ahí el balcón miércoles está quedando el brillo ya continuamos continuamos hay que dejarlo gente como lo recibimos como les digo a ver acá este lo ha limpio la muñequita ahí está bonito aquí acabamos el video estamos bien cansados llevamos como 5 días limpiando sacando las cosas no pensábamos salir de aquí pero bueno nos tocó y estamos felices igual claro a veces nos da miedo no gente los cambios tomar decisiones un poquito que van a cambiar nuestro confort que ya nos hemos acostumbrado aquí pero bueno todo cambia para bien gente es bien recibido y hay que afrontarlo ya les daremos más noticias gente bueno cuídense mucho gente no se pierdan el próximo video que vamos a hacer un turno por nuestro nuevo departamento nuestra nueva casa ya habrán visto un poquito ahí en la mudanza donde nos vamos a mudar todos cuídense mucho gente con cariño de Japón chao chao